comentario, acuérdate, dilo del video porque Corbier va a estar en el comentario. Va a estar en el comentario. Bueno, iba a comenzar diciendo que hay un video famoso que pasó esta mañana. De caminando, ¿no? Caminando en el hotel. En el hotel se encontraron los dos equipos y se miraron con mala cara, pero siguió caminando el equipo de Macaxe y se quedó... No vi a camisa, estaba camisa entre los que caminaban ellos. Estaba a Islán, pero no estaba a Islán. Sí, a Islán, claro, caminando en el centro. Y de otro lado, se ve a Oribeira. Eran unos barbudos, eran unos cuantos, ¿eh? Esos tipos te salen los carnavales de tu pueblo y salen corriendo. Bueno, y aquí también, a todos los que quieran, porque son fuertes todos. Pero lo que está haciendo Ola hoy es que, bueno, anunciaron el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, por supuesto, va a ser John Anik como comentarista principal, Paul Felder, que lo hace muy bien, y Daniel Cormier va a ser el otro comentarista, el hombre que ofrece color y que hace las entrevistas en la jaula. Hay mucha gente en contra. Mucha gente desde el principio decía, Daniel Cormier no puede ser parte de ese equipo. Es que es tremendo comentarista. Vamos a dejarlo aquí en cargo. Daniel Cormier es tremendo, tremendo comentarista. Y da algo que no tiene todo el mundo. Que fue peleador, que fue campeón, que es leyenda, que fue campeón en dos divisiones, que es salón de la fama. Pero yo entiendo, yo entiendo en parte. Yo creo, yo creo que él va a tratar por todos los medios de hacer la mejor de las transmisiones. El trabajo tratará de hacerlo lo más parcial posible, porque si no, se lo van a comer vivo. El tema es el siguiente. El tema es que cuando Islan Macaché comenzaba, desde ese momento, ya Daniel Cormier venía apoyando la candidatura de este muchacho. Primero como un desconocido, que yo conocí a este muchacho, este muchacho va a ser muy grande. Y luego Macaché, cuando hace esta racha de victoria, por supuesto que Daniel Cormier, que es muy cercano a Khabib, que ha entrenado durante mucho tiempo con Khabib, que los conoce a todos estos muchachos muy profundamente, pues ha sido un ferviente vendedor del futuro Islan Macaché. Ha sido un ferviente soporte de lo que ha sido Islan Macaché y de lo que puede hacer Islan Macaché en esta empresa. Mucha gente considera que Daniel Cormier ya ha perdido la objetividad porque no sea una mala persona ni lo quiera hacer el ex profesor, sino porque ha sido tanta la cercanía. Y es tanta la cercanía. Porque es muy cercano a Macachés. Entonces, ahora, Ebro, influye eso. Si van a cinco asaltos y es una pelea cerrada, puede ser objetivo Daniel Cormier. Ese es el gran reto que tiene. Eso no lo sabemos, Ebro. Eso lo dirá la transmisión este sábado. Que, por cierto, es temprano, Ebro, para que lo sepan. No, estaba a las 10 de la mañana. Imagínate tú. Creo que eso lo dirá, Ebro, la transmisión, el análisis. ¿Cuán profesional puede ser dejando a un lado sus sentimientos y explicando y hablando? Si le empiezan a dar, si está apretado y uno piensa que está perdiendo Macachés, se atreverá a decirlo, Daniel Cormier. Se atreverá DC a criticar, señoras y señores, a criticar a Macachés en caso de que Macachés sea superado, sea borrado, en caso de que pierda. Si la pelea es cerrada, ¿cuál será el insight? ¿Cuál será el análisis? Si yo creo, Ebro, que eso no lo sabemos, no lo sabremos hasta que no lo vivamos este sábado, ¿no? Sí, yo creo que él va a ser. No es que él diga al principio. Yo quiero que llame fulano y fulano. Y no es que él va a ser algo antiprofesional en la transmisión, sino que va a llegar un momento en que el subconsciente lo va a traicionar y que ese subconsciente le va a hacer ver cosas que no están pasando o a obviar cosas, digamos, del lado de Oliveira que no puedan pasar. O sea, básicamente, todo el mundo, lo que habían propuesto era John Anik, Paul Felder y Michael Bisping. Porque Joe Rogan, todos sabemos que Joe Rogan no viaja cuando son los jueces fuera de Estados Unidos. Son temas laborales, el podcast que es más exitoso del mundo. Joe Rogan no iba a estar. Y mucha gente pidió que no estuviera Daniel Conviel. La gente con mente más perversa dirá que esto también es parte de la conspiración para crear todo este ambiente en torno a favor y favorable a Isla Macache, que ya logró lo que para algunos no merecía, que es pelear por el título y logró pelear en un entorno más cercano a él, porque Macache está como pez en el agua en Abu Dhabi. Dicho esto, también hay que decir que la UFC ha acomodado muy bien el séquito enorme que ha llevado Charles Oliveira para allá y que Charles Oliveira lo hemos visto con su traje tradicional. Con el león, le metió una submisión, un matoleón. La cotorra, parecías a los momos con la cotorra. A los momos. Pero esperemos que sea una transmisión buena, esperemos que Daniel Conviel sea lo más profesional posible. Y sobre todo esperemos que sea una gran pelea. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Un narrador tiene una importancia capital. Y un narrador te puede hacer ver cosas que no están pasando. Un narrador parcializado, y no digo que este va a ser el caso, te puede comentar algo que al ojo no ha entrenado, aunque no sea lo que está diciendo, terminas creyendo que es lo que el narrador está diciendo. Eso es muy importante. Una voz que tú estás acostumbrado a escuchar, una voz que tú estás... Y te hablo del público anglosajón, por supuesto. El público hispano lo va a ver, la voz que ya tiene su propia transmisión, y además tiene la transmisión de ESPN Proc, con Gastón Tongue, y creo que va a estar esta muchacha, Iber Hernández, va a estar también en esa cartelera. Entonces, en español yo no tengo problema ninguno, pero en inglés va a ser muy interesante cómo Daniel Conmier, no solamente a la hora de la pelea, sino tú sabes que ellos van dando pedacitos de cosas de la pelea principal a lo largo de toda la cartelera. Claro. ¿Cómo? Porque son tantas veces que hemos visto a Daniel entrenando con todos ellos. O sea, Daniel los vio crecer a todos ellos. Cuando Kabil llegó, Islán era un desconocido. Y ya, ya Dicí estaba ahí en el gimnasio de Caín y de Rocco, ¿cómo se llama? Y Tuguaya Sucuro, son como 15, muchachos. Pero el gimnasio, ¿cómo se llama el gimnasio? El American Kid Boxing Academy en San José, California. Que, por cierto, hubo algunos cambios en lo de Caín, pero aparentemente sí van a poder llevar a juicio el tema del acusado. El tema sexual. Y que sí van a poder presentarnos el tema de lo que hizo el acusado y el pasado legal. Por ahí iba la cosa, pero ojalá Caín, sobre todo, tenga justicia y se entienda el contexto en lo que todo ocurrió. Yo creo que solo nos lo va a decir la transmisión Ebro. Y esta semana queremos tener a Eric Romero, queremos tener a Green Fit, queremos tener, que ya nos dijo que puede, a Carlitos Altacruz de MMA Adictos. Todos son amigos y son parte de esta familia de los que de una manera u otra hablamos de deportes, de combate. Yo estoy de acuerdo contigo en que a veces un comentarista, sobre todo, te hace cambiar ver una cosa. Ahora, creo que se va a poner en juego ahí el profesionalismo en contra de sus sentimientos de Daniel Cormier, de DC, porque si le están dando una pela a Makachev, tiene que decirlo, si Makachev falla, tiene que decirle a Ebro, no puede justificarlo. No, no, pero cuídate que esto es lo interesante. Suponte que la pelea de Makachev y de Oliveira sea bastante trabada, bastante cercana. Suponte que esta pelea termina, yo no creo, yo creo que aquí algo va a pasar, pero supongamos que esta pelea termina por puntos. Ahí es donde viene porque una pelea que termina con una sumisión o un knockout, no hay nada que hablar. Tú no puedes decir, ganó el que fue knockiado, no puedes decir eso. Tú tienes que decir, hubo un knockout, hubo una sumisión. Pero si la pelea es muy trabada y va con idas y venidas, por ejemplo, como fue la pelea de Kansachi Maez contra Durinho, la pelea, el último round, no hay duda que el primer round fue para Durinho, no hay duda que el segundo round fue para Durinho. El tercero decidió y fue apretado. En una pelea sí, un comentarista tiene un papel muy importante, muy importante porque tiene que tratar de describir y de analizar cuando la subjetividad te puede llevar a un lado o hacia otro. El tema no es que lo que dicen ellos es que llegado ese momento, Daniel Cormier tiene una cercanía tan grande, pero tan grande con Kavif, fíjate, no tanto como con Islam, con Kavif y Kavif ha sido tan vocal proponiendo la candidatura de Makash y este va a ser mejor que yo. Y vendiendo a Makash pero Javier Méndez el entrenador de todos ellos, el dueño del gimnasio, que además tiene varios campeones mundiales, hace una semana hablamos que dijo Makash es el mejor ligero que Kavif, ¿te acuerdas? para Javier Méndez para Javier Méndez, si Islam Makash se corona campeón porque esta es la sucursal. Aquí hay un acuerdo que Kavif viene con su padre acá hace mucho tiempo, hace siete años cuando comenzó en la UFC y Kavif se establece en una relación con Javier Méndez. Ya Javier Méndez era Javier Méndez, ya Javier Méndez había tenido a luz roja como campeón, a Kavif, se entrenaba a DC y la llegada de Abdul Manaf con Kavif es lo que ha permitido la llegada de otros guerreros de Dagestan que han venido a este lugar en San José, California. Si Islam Makash se corona campeón justamente las acciones de Javier Méndez van a crecer. A ver, los gimnasios, cuando hablamos de gimnasios grandes, están de, bueno, hay varios. Hay varios, hay varios. Jackson Wynn, está Elevation Center, está Glory MMA, Fortis MMA, el de Long Island también, el de Colorado, tenemos a Sanford MMA, tenemos a... Pero, top, 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 Elevation, American Top Team, American Top Team, American Team Boxing Academy, cuando... Y Sanford también, bueno, Sanford. George St. Pierre se va del gimnasio, termina su carrera en Montreal, ese gimnasio bajó mucho, era el gimnasio que tenía Rory McDonald, que se pensaba que iba a ser campeón y no, terminó, pero para que vean lo que es y lo difícil que es, no solo hacer un campeón mundial, imagínate ser varios. Mira, ¿con quién estábamos nosotros? Caramba. Ah, yo estaba el viernes en un gimnasio y estaba un muchacho, no voy a decir el nombre, que estaba muy cercano a Miguel Cotto, que fue incluso un entrenador de Miguel Cotto y me decía, el problema es que cuando tú estás en la cima tienes que aprovechar, aprovechar y crear la fundación de un gimnasio para ti. Claro. Porque lo pierdes y tú no sabes cuándo vas a tener, mira, Freddy, no ha tenido más nunca un negociador como money parqueado, es la verdad, es la verdad, el propio, el propio, como money parqueado. Bueno, pero bueno, tener uno como money parqueado. Pero ya, ya pasó, pasó, el caso de Robert García, Robert García, ahora estuvo con, 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 mira, Joel Díaz está trabajando ahora con lo de, lo de Kazajatán, lo de Asia Central, vamos a ver, de las Extrapúblicas Soviéticas. A Medof es muy bueno, que tiene Amedof es muy bueno. Es muy difícil, hay unos mensajitos, señoras y señores, dice Marbe Stappé, en Ebro, Sanford ya no es. No, no, perdóname, ahora tiene un nombre que se llama algo de kill, le cambiaron nombre, sigue siendo Sanford, todo el mundo sabe quién es Sanford, pero le cambiaron nombre. Si la pierde, dice, se va a poner a llorar como cuando John Jones le ganó. Giovanni dice, Ebro, dale vida al barbero, mañana voy para allá después del show, gracias por preocuparte, por mi presencia. Dice Quiroga, Daniel Cormier, hijo de Oliveira, dice Roger, Free Ebro, ya que tu contrato no te haga esclavo de una pesadilla, maestro Ebro. Pongan el hashtag ahí Free Ebro para que Ebro ya se vaya solo por su cuenta. Dice Jesús Domínguez, Plan versus Benavides, si es que no le da miedo a Benavides. No, no, Benavides tiene miedo. Giovanni, que vaya al barbero, ya voy, gracias por preocuparte, hasta Panamá, el team Alvarado, un saludo, hasta Panamá. Seguimos por aquí, a ver, a ver, mucha gente, Ebro, a ver, seguimos por aquí. Dice Matías, tiene razón Romero, y esto Ebro, Fernando Noel Prieto Pirágenes, el vikingo es insoportable, no se calla nunca, por Dios, ¿qué tú crees de eso? Eduardo, me acojo a la quinta enmienda, para no incriminarme, me acojo a la quinta enmienda. Dice Romney por aquí, Oliveira es gran sometedor, pero también lo somete, un wrestle anula a un... no es así, es complicado, Wesa dice, Free Ebro.